Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente al canal Scout por el Mundo. Hoy tenemos nuevamente la visita de Alberto del Bruto. Como diríamos en términos bien argentinos, en términos futboleros. La hinchada lo aclamaba, por lo tanto, nuevamente acá lo tenemos Alberto contando todo lo que realmente guarda, que es un libro abierto para los que se incorporan ahora a nuestro canal. Les quiero contar que Alberto, bueno, es un educador Scout que ha hecho una formación universitaria, primero en ingeniería y después una maestría en educación. Es una persona que sabe muchísimo del movimiento, que es una persona por demás generosa, que no tiene problemas en contar todo lo que sabe y realmente es un placer escucharlo cada vez que tenemos la oportunidad. Y bueno, ya que arrancó Alberto con este ciclo de charlas, hablando un poco del concepto que tenía Baden Powell hacia el escultismo como método educativo y contando de manera simple y mostrándonos que, sobre todo, Baden Powell era un ser humano, en el cual sentía un montón de cosas y vivía un montón de cosas igual que nos pasa a nosotros. y siguiendo con eso, siguiendo con las charlas que dio Gustavo Álvarez sobre Mafeking, siguiendo un poco lo que nos contó Tortuga la semana pasada sobre el primer Scout de Argentina, Arturo Peni, creo que vale la pena hoy escucharlo a Alberto, sobre todo, cómo se dio origen a la organización del movimiento Scout a nivel mundial. Hay muchas cosas que se encierran detrás de una formación de una institución tan importante y tan grande como sucede en esta institución que hoy tiene más de 40 millones de Scout en todo el mundo. Y bueno, qué mejor que escucharlo a Alberto, ¿no? Que ha cumplido durante tantos años esta función, ha trabajado tanto en educación Scout, sobre todo en la OCI, en la oficina Scout Interamericana y que, bueno, como decíamos recién, es un libro abierto. Así que le vamos a dar la bienvenida, bienvenido Alberto nuevamente, y bueno, un placer escucharte y realmente queríamos contarle que la charla de Alberto ha tenido muchísimas visitas, es muy interesante, mucha gente lo conoce a Alberto en toda América y bueno, y estamos dichosos de poder escucharte nuevamente. Hola. Bueno, cuando gusten partimos. Cuando vos quieras, adelante nomás. Bueno, en el asunto de cómo se estableció la organización mundial, también hay alguna mirada a veces romántica, mítica, pensando que fue algo que espontáneamente apareció a raíz del primer jambore mundial. Y un poco como ha sido la tónica en otras ocasiones que ya nos hemos encontrado, tanto cuando Gustavo presentaba sobre Meifkin, yo mismo la vez pasada sobre la visión educativa, cuando Alejandro Tortuga presentó sobre los primeros pasos del movimiento en Argentina, y ahora lo mismo, vamos a tratar de despojar al tema de su componente romántico y mítico, que es lindo, pero que realmente tiene poco ancla en la verdad. Yo le diría que recordemos que Baden Powell tenía un acuerdo con Persson, el editor que publicó Scouting for Voice, para hacer no solo el libro que salió en fascículo, sino también una revista que llamaba The Scout, El Scout, y tenía un acuerdo comercial de regalías a partir de lo que se vendiera de la revista y de lo que se vendiera del libro, y recibió un adelanto de dos mil libras, aproximadamente, que era un montón de plata. ¿Se escucha? ¿Se ve? Perfecto, Alberto, se escucha y se ve perfecto. La verdad es que él disponía de unos recursos para poder viajar y ir promoviendo el movimiento. Entonces, hay que pensar que Baden Powell estaba en una función de, por decir así, de semirretiro en la época en que parte el movimiento, pero todavía tenía obligaciones militares con su institución y solo en el año 1910, ahí por mayo de 1910, él se retira en forma definitiva del ejército y se puede dedicar a tiempo completo al movimiento. Obviamente que a partir de ese momento, él ya llevaba unos tres años, todo el año 8, el año 9, el año 10, llevaba dos años y medio más o menos con el movimiento en marcha, y él mismo quería distanciarse del acuerdo inicial que tenía comercialmente. Entonces empieza a darle mucha manija al establecimiento de las estructuras propias de la asociación, que eso ya lo estaba haciendo en el año 9. Entonces la oficina que él originalmente había tenido a la vuelta del Palacio Buckingham, amplió y se trasladó a un lugar en Victoria Street y empezó a establecer, a pesar de que él renegaba de la burocracia, empezó a establecer una cierta estructura y era cierta burocracia. Y lo interesante es que ya a la altura del año 11, en 1911, él veía que había mucha necesidad de interacción con las unidades y hasta con asociaciones completas que habían surgido fuera de Inglaterra. En esa época hay que entender que el Imperio Británico funcionaba un poco como un todo. Entonces cuando uno dice, bueno, había scouts en Canadá, había scouts en Australia, que estaban empezando, había scouts en otros lugares, así. Esos scouts no eran scouts de Canadá o de Australia, eran scouts británicos que estaban en una de las dependencias, en uno de los componentes del Imperio. Y de hecho los registraban como miembros de los scouts de Boy Scout Association, de la asociación original que había creado Baden Powell. Pero ¿qué pasaba? Que cuando los scouts empezaban a surgir, como el otro día estuvimos hablando de Chile, de Argentina, de Bélgica, de Francia, de otros lugares, entonces estaba el problema en que las unidades se querían registrar y Baden Powell se dio cuenta que no podía, no podía seguir registrando unidades sobre las cuales tenía poca capacidad de control, de orientación, porque correspondían a países diferentes, con culturas diferentes y en muchos casos con idiomas diferentes. Entonces ya en 1911, y voy a leer un pedacito de una cosa que él escribió, él dice, los diferentes países extranjeros, de ellos unos 12 que han adoptado el movimiento para sus chicos, ahora están formando una alianza amistosa con nosotros para el intercambio de puntos de vista, correspondencia y visitas y de esa manera promover un sentimiento más estrecho de unidad entre las generaciones que están surgiendo. O sea, él ya en 1911 estaba hablando de que había que establecer una coordinación internacional y en el número de octubre de 1911 del boletín de la Oficina Nacional de Gran Bretaña, él establece que tiene por propósito crear un departamento exterior, un departamento internacional del movimiento, y nombra a continuación al primer comisionado internacional. Ese comisionado internacional, el primero que surgió, se entendía por un lado para coordinar dentro del propio imperio británico, o sea, el movimiento entre las diferentes dependencias, como mencioné antes, Canadá, Australia, etc. Pero, de inmediato, pasó a tener una tarea de coordinación con los demás países en que había movimiento SCAP. Al punto que se da una cosa incluso curiosa, hay una asociación en Bélgica, que partió en esa época muy antigua, que incluyó en el nombre de la asociación, el nombre de Béiden Powell. Les escut Béiden Powell de la Belgique, que era la asociación católica de Bélgica, y que lo hizo con el permiso de Béiden Powell. Fue el único caso en que Béiden Powell autorizó usar su nombre, su apellido, como el nombre de una asociación formal del movimiento en la estructura de esa época. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde muy temprano Béiden Powell pensó en establecer una cierta coordinación internacional del movimiento a medida que éste iba avanzando. Como les he explicado la vez pasada, con diferentes ideas, la guerra mundial que estalló en 1914 complicó mucho las cosas y los planes que él tenía. A esa altura ya había, en Inglaterra solo había más de 110.000 o 120.000 miembros en la asociación, en unos poquitos años. Y ya había habido grandes encuentros, encuentros de 10.000 jóvenes, etc. O sea, ya era una costumbre que en el movimiento chicas y chicos se encontraran e hicieran grandes actividades en conjunto, etc. En esa época les llamaban rally. Y él estaba con la idea de hacer un gran campamento internacional. Pero, como les decía, la guerra planteó dificultades y demoró ese proyecto. Y el proyecto lo tuvo que retomar a fines de 1918, cuando la guerra terminó. Cuando la guerra terminó, él enfocó todo su esfuerzo en ampliar este contacto internacional y lo planteó con la convocatoria a un jambore mundial que se hizo en agosto de 1920 en Londres. En ese jambore, vinieron no solo las delegaciones de jóvenes, sino que vinieron líderes o directivos nacionales de las asociaciones con el objeto de reunirse para establecer una coordinación permanente. Y por eso se recuerda la reunión que hubo finalizando ese jambore como la primera conferencia mundial. Y si bien no hay una, como pudiera decir, si ustedes buscan los documentos de la Organización Mundial con los acuerdos adoptados en cada conferencia, no van a encontrar los acuerdos de la primera conferencia porque no se formalizaron. Sin embargo, si ustedes revisan documentación del movimiento, hay un librito muy bonito que escribió el doctor David Maznata de Quesada de Cuba, que escribió en 1960, que se llama El Movimiento Escado Mundial. Y en ese librito pone la información de la Constitución, de la organización, como era en esa época, del reglamento y demás, pero también cuenta cuestiones de esas primeras épocas. Y él se ocupó de recopilar las cinco decisiones que se tomaron en esa primera conferencia. Entonces, la primera decisión que se tomó es que, en vista del éxito del jambore que estaban terminando, se iba a hacer un jambore cada cuatro años. O sea, ese mismo grupo de personas estableció que el jambore, la primera decisión es que este encuentro lo vamos a hacer cada cuatro años. ¿Ok? La segunda fue que, en vista del éxito de habernos reunido, vamos a hacer conferencias cada dos años. ¿Sí? Entonces, la próxima la vamos a hacer en París. Y que, para que esto pueda organizarse de manera ordenada, necesitamos no solamente un comisionado internacional aquí en Inglaterra, sino una oficina, una estructura que nos coordine a todos desde el nivel central. Y esa oficina se establece acá en Londres. Y se nombra a cargo de esa oficina a un diplomático que se llamaba Hubert Martin. Hubert, así como Humberto. Hubert Martin. Y que era el comisionado internacional de Gran Bretaña en esa época. Detengámonos un poquito en Hubert Martin. No, después entramos en eso. La conferencia, el acuerdo del grupo de personas ahí es que Hubert Martin asumiera esa función. De nuevo, quedó para la posteridad que el acuerdo fue así, pero Biden Powell estaba empujando que esto ocurriera de esta manera. El siguiente acuerdo, el cuarto, fue los miembros fundadores. Todos aquellos países que tuvieran escado y que se inscribieran hasta la fecha de la conferencia de París, de la siguiente conferencia en 1922, iban a ser considerados miembros fundadores. Entonces, por eso aparecen entre los mismos fundadores Argentina, Chile, etcétera, porque son países que estuvieron en ese yamburi, aunque sea con una persona, y que formalizaron su inscripción a nivel internacional antes de la conferencia de París en 1922. Y la quinta y última decisión que tomaron fue que tenía que publicarse una especie de revista de carácter trimestral que iba a ir en castellano, inglés, francés e italiano, en esos cuatro idiomas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una cosa así espontánea que surge porque se le ocurre a cuatro personas, sino que fue un proceso desde el año 1911 hasta el año 1920 que Biden Powell fue timoneando con el paréntesis de la guerra, que no pararon las cosas, porque recuérdense que el manual de Lobato Biden Powell lo escribió en 1916, en plena guerra, y empezó a funcionar a fondo con los Lobato, y él escribió orientaciones para la tarea de animación SCAO, lo llamamos guía para el jefe de tropa, y eso se publicó por ahí por el año 19. Es decir, y él empezó a escribir para los Rovers inmediatamente después, de manera que en el año 21 ya estaba lanzada formalmente la rama Rovers. ¿Qué quiero decir con esto? Que en medio de todas las otras ocupaciones, y además de la subdivisión para que hubiera guías separadas de SCAO en dos organizaciones, también ocurrió en esos años. En medio de todo eso, Biden Powell estaba timoneando y empujando la creación de una estructura internacional, y lo concilió a partir del año 1920. Ahora, detengámonos un poquito en Huber Martin. Huber Martin era una persona que era unos 20 años más joven que Biden Powell. ¿Qué quiere decir? Que más o menos cuando parte el movimiento, Huber Martin tenía 30 de edad, y él es uno de los primeros que parte con una unidad SCAO. Era un tipo con una capacidad enorme de organización, él había viajado por todo el imperio, por sus funciones diplomáticas, y fue uno de los primeros instructores. Él fue instructor en el primer curso de SCAO en Gilwell en 1919. Es decir, era un tipo de un gran calibre, con un temperamento duro, difícil, chocaban con Biden Powell, pero Biden Powell le tenía enorme confianza por su capacidad organizadora. Y Huber Martin fue determinante en desarrollar la organización en esos primeros años. Y llegamos así, saltamos dos años de actividad, de trabajo, con la conferencia en París. La conferencia en París se realizó en la Universidad de París, en la que conocemos como la Sorbona. Y empezó a volar ahí a 10.000 metros de altura. Entonces el propio Biden Powell recomendó que las cosas se tomaran un poquito más... un poquito más a la ligera, de una manera más liviana. Que sí, estamos en una misión educativa, pero no lo podemos convertir en una misión académica o en una misión de instrucción escolar. Tenemos que mantener esto con los pies en la tierra y con el olor a humo, con el olor a acampamento. Entonces en un determinado día, en un gesto de humor, él dijo, bueno, ¿qué pasa si nos vamos con todo lo de la conferencia a uno de esos cabarets famosos que había en París, en el Lido o el Folie Berger, no me acuerdo cuál era? Pero un rasgo más del humor de Biden Powell decía, sí, perfecto, hagamos todo esto bien organizado, bien planeado, pero tampoco perdamos de vista que lo que somos hoy es caos. Somos gente que gusta de una educación de tipo natural, vida al aire libre, acompañar a los jóvenes y no un grupo de académicos universitarios que nos dedicamos a estudiar estos temas en el nivel de una preparación para un doctorado. El movimiento, bueno, entonces siguió metiéndose adelante en su desarrollo internacional y puntualmente en el año 1924 se hizo el segundo Jambori en Dinamarca y se pactó que el siguiente Jambori no se haría en el 28 sino en el 29. Ustedes preguntarán por qué en el año 29 se correspondía hacerlo en el 28. Bueno, porque en esa época se tenía en cuenta que si el movimiento había partido en 1908, entonces, un momentito, a ver, sí, si el movimiento había partido en 1908, la mayoría de edad que en esa época se consideraba los 21 años, la mayoría de edad del movimiento se cumpliría en el año 29, 21 años de movimiento escado. Entonces, por eso el Jambori lo pasaron al año 29. Bueno, y siguieron las actividades. Durante muchos años había una especie de, ¿cómo les pudiera decir?, de simbiosis entre la oficina escado mundial, que en esa época no se llamaba mundial, se llamaba internacional. Recuerden que todo había surgido del nombramiento de Beden Powell, del primer comisionado internacional y de la creación de un departamento internacional para el movimiento. Entonces, se llamaba Oficina Internacional de los Boy Scouts, Conferencia Internacional de los Boy Scouts, Jambori Scout Internacional. Al poco tiempo, en esos años, una de las tareas de Huber Martin fue la creación de un comité de personas de diferentes países que fuera el que gobernara al movimiento entre dos conferencias consecutivas. Obviamente, el día tras día lo hacía la oficina, pero se requería un equipo internacional de personas que tuvieran el mandato de la conferencia para gobernar el movimiento. Y así surgió el Comité Internacional de los Boy Scouts. Entonces, los tres órganos de base del movimiento, de la organización, por decir así, estaban planteados desde un principio. La Conferencia Internacional de los Boy Scouts, que se hizo con motivo del primer Jambori, la Oficina Internacional de los Boy Scouts, que se estableció como decisión a partir de esa primera conferencia, y el Comité Internacional de los Boy Scouts, que se estableció de inmediato para tener un equipo de personas de diferentes países que gobernaran el movimiento entre dos conferencias sucesivas. A pesar de todo eso, y que la misión era cada cierto tiempo reunirse en un Jambori Internacional, a pesar de eso había una simbiosis entre la Oficina Mundial y la Asociación Británica, lo cual era natural por la forma en que esto había surgido. El Jambori Martín sirvió durante varios años hasta que él murió hacia el año 1938, por ahí. En ese momento, viendo las dificultades que había para impulsar esto, ya había mucha tensión, sobre todo en Europa, había mucha tensión que conduciría al año siguiente, en el año 1939, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, empezaron a haber alguien de una capacidad muy de mando, de mucha fuerza, para dirigir la oficina. Entonces, recurrió el propio Biden Powell, el IEL Comité, a instancia de Biden Powell, a una persona que había sido comisario superior adjunto de la policía en Calcutta, en India. En la época, recuerden que India era parte del Imperio Británico en esa época, que era John Skinner Wilson. John Wilson estaba en retiro de la policía y estaba en Inglaterra porque él había asumido la dirección del parque de Gilwell. Estaba de jefe de campo de Gilwell, donde había sustituido a Gidney, cuando Francis Gidney, el primer jefe, salió de esa función. Entonces, Wilson fue puesto a cargo de la oficina SCAO mundial. De esa manera, era el director de la oficina internacional. Bueno, pero ¿qué ocurre? Al poco tiempo estalla la guerra y Wilson, que era un militar en reserva, es reclutado de nuevo para la Fuerza Armada. De hecho, pasó a formar parte de la oficina de servicios especiales, que era decir, la inteligencia de guerra. Y él estuvo coordinando a los espías británicos que estaban en Noruega. Que estaba Noruega ocupada por Alemania en esa época. Entonces, ¿por qué les cuento todo este tipo de cosas interesantes? Porque hay que ver lo curioso que era. Un tipo que había sido comisario de policía, era jefe de campo de Gilwell. Entonces, anteriormente había habido Gidney, que era un tipo, era un loco lindo, un tipo jovencito, que era muy hábil con todas las cosas de campamento, de nudo, de cuerda, de hacha, de cuchillo y demás. Y de pronto llega un jefe de policía como director de Gilwell, que todos los que lo conocieron comentan que era un tremendo instructor, con una capacidad enorme, con un conocimiento de escao gigantesco, pero con un temperamento totalmente distinto. Y al poco tiempo, unos años más tarde, ese mismo policía, ahora puesto como coronel en el servicio de inteligencia, estaba jefe de espías, director de Gilwell, que conservaba ese cargo, y director de la Oficina Internacional de los Boy Scouts. Era una ensalada bastante interesante y lo que cuentan los que lo conocieron es sumamente jugoso. ¿Por qué lo relato? Porque es bueno tener ideas de cuáles fueron los personajes que fueron construyendo nuestra historia. Así las cosas. La guerra pasó, el movimiento se siguió expandiendo, pero para la altura del comienzo de la guerra, el movimiento estaría en unos 25 países aproximadamente. Pero hacia el final de la guerra, se vio que el movimiento estaba presente en muchos más países, quizá unos 40, 50, pero algunos de los cuales eran simplemente como una extensión de la asociación británica. Por ejemplo, aquellos países que eran parte del imperio todavía. Recuerden que el imperio británico se desmembró en esa época y se creó el Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones. Entonces, todos esos países que antes eran parte de la asociación británica pasaron a ser países autónomos con asociaciones por su cuenta. Y el movimiento se extendió, no obstante la guerra, a muchos otros lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Que se necesitaba otra mirada de cómo hacer organización mundial. El propio Wilson, John Wilson, todo el mundo le decía Belgium. Wilson no podía seguir manteniendo la doble tarea de ser director del campo de Gilwell y director de la oficina internacional. Entonces, en Gilwell le pasó el testimonio a John Thurman. John Thurman asumió Gilwell después de la guerra y Wilson siguió unos años más al frente de la oficina internacional de los Boy Scouts. Él dejó la oficina internacional en el año 1951. En el año 51, ya con unos 40 o 50 países, como mencionaba antes, ¿a quién recurrieron para que dirigiera la oficina internacional? Recurrieron a un canadiense muy joven que había sido general de división del ejército canadiense en la Segunda Guerra Mundial, con sólo 32 años de edad. A esa altura tenía 38 más o menos, que era el general Daniel Spray. Este canadiense, con una capacidad enorme, yo tuve la suerte de conocerlo en Otagua ya anciano, en los años 80. Este canadiense le dio un nuevo impulso al movimiento y le hizo una renovación muy fuerte. Él asumió la oficina internacional en Londres en el año 51, pero se dio cuenta que si la oficina iba a ser verdaderamente internacional, tenía que desprenderse de la simbiosis que conté antes con la asociación británica. Y tenía que salir del ámbito de Londres. Tenía que salir de Londres para estar en algún lugar que no fuera el mismo donde estaba la asociación británica. Por eso la llevó a Otagua. Bueno, él era de ahí, además. Y se llevó en el año 59 la oficina internacional de los Boy Scouts a Otagua, en Canadá. Bueno, el movimiento siguió expandiéndose, siguió creciendo, pero cada uno de estos cambios que les mencionaba, la salida de Huber Martin cuando falleció, ahí en el año 38, el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la salida de Wilson en el año 51. Wilson no se alejó del movimiento. A él lo nombraron presidente honorario del Comité Mundial y él estuvo como cuatro, seis u ocho años como presidente honorario. Viajó muchísimo y escribió, ahí les voy a mostrar, se ve ahí, Scouting Round the World, Wilson. Él escribió la primera edición de este libro donde él recuenta muchas cosas del movimiento pescado. Él lo editó en el año 59 y, bueno, tiene un montón de fotos y, bueno, a ver si ahí tengo... Ahí está, hay una foto de Wilson ahí, ¿verdad? Ese es Wilson, el que está sin sombrero, ¿eh? El otro es el jefe nacional de las Filipinas. Este... Era un tipo extraordinario, siguió colaborando, incluso cuando más años más tarde la oficina volvió a cambiar de sede, él estuvo entre las personas que ayudaron en la mudanza. Spray hizo una obra gigante en la oficina entre el año 51 y el año 65. Él sirvió todos esos años y le dio un gran impulso al movimiento, pero incluso en ese ámbito tuvo algunas dificultades y algunas crisis para proyectarlo todavía más. Porque aún cuando el movimiento estaba presente en muchos lugares, no tenía el sabor, el aroma absolutamente internacional e intercultural que tiene ahora. Entonces, se requería todavía darle más apertura y más expansión a diferentes maneras de ver la realidad como en cada país la veía. Y al propio Spray le costaba eso. No se olvide lo siguiente, el primer director de la oficina internacional, un diplomático británico del Forengosis. El segundo director de la oficina internacional, un antiguo comisario de policía y coronel de inteligencia. Y el tercer director de la oficina internacional, un general de división del ejército canadiense. Entonces, ¿qué ocurre? Que había como una especie de patrón de comportamiento que, independientemente de la personalidad de cada uno, reflejaba demasiado todavía el enfoque británico de la realidad de Scout frente a un movimiento creciente y que se desparramaba por el mundo con culturas muy diferentes. Así las cosas. Daniel Spray renunció a las funciones en el año 65 y fue nombrado internamente, mientras se hacía un estudio profundo sobre el desarrollo ulterior del movimiento, el otro británico, Richard Lund. Dick Lund estuvo durante tres años a cargo de la oficina internacional, pero ya en una época donde el movimiento había hecho varios cambios a instancia del propio Spray. Por ejemplo, en la primera época, 1920, cuando partió, no había un nombre para toda la organización en su conjunto. De manera informal, se le llamaba la asociación internacional de los Boy Scouts. Pero era un nombre de trabajo, no era un nombre que tuviera una realidad legal. Por supuesto que tenía todas sus estructuras, tenía, como les dije antes, no solo la conferencia, sino que la oficina y el comité. Tenía su constitución, tenía sus reglamentos, tenía todas esas cosas, pero seguía pegada con la onda de que era una cosa con cierta informalidad y que seguía siendo de los Boy Scouts. Entonces ahí aparecía un problema. El primer problema que había es que de facto muchas asociaciones habían conservado al interior de ellas a las niñas. La división que el Biden Powell hizo en 1909, donde a las niñas las mandó a la asociación de Girl Guides y a los varones las conservó en la asociación de Boy Scouts, esa subdivisión no fue una realidad inmediata en muchos países. En algunos países nunca fue la realidad. Las chicas siguieron dentro de la asociación de Boy Scouts. Por contrasentido que parezca, así fue. De hecho, la asociación de Girl Guides y su expansión en el mundo siempre siguió un poquito después que la asociación de Boy Scouts y de hecho la asociación mundial de las Guías Scouts se creó ocho años después, en 1928. Pero aún así en muchos lugares no llegó. Por ejemplo, en Chile las chicas estaban en la asociación de Boy Scouts y usaban el trébol y todo lo demás dentro de la asociación de Boy Scouts y tenían una jefa guía nacional. Pero no era una asociación de guías. Eso solo ocurrió hacia 1953. Lo mismo en Argentina. Las chicas, las Girl Scouts, estaban en la asociación de Boy Scouts de Argentina. Y solo en 1953 se creó la asociación Guías Argentina. En ambos casos, que estoy poniendo como ejemplo, pero pasó en muchos otros lugares, siempre fue con apoyo mutuo. Es decir, las asociaciones de Boy Scouts apoyaron que se crearan las asociaciones de guías, o de Girl Guides, como se llamaron en Chile durante muchos años, como organismo autónomo. Pero no solo porque los Boy Scouts quisieran hacerlo, sino porque la propia organización, desde la Oficina de Escabar Mundial y desde el Comité Mundial, impulsaba que eso ocurriera a instancia de la organización hermana, la organización paralela, que era la organización fundada en 1928 con la Asociación Mundial de las Guías Escabar. Pero así las cosas, a pesar de todo eso, había muchas asociaciones en que las chicas seguían dentro de la asociación de Boy Scouts. Entonces, en el año 61, en el año 61, se impulsa una reconfiguración de la organización y se elimina el nombre Boy. Primero de algunas cosas y hacia el año 63, 64, se elimina absolutamente de todo la palabra Boy y en el nivel mundial se elimina el concepto de internacional y se pasa al nombre mundial. Ahí es donde se adopta el nombre de Organización Mundial del Movimiento Scout. Otra cosa que había ocurrido es que yo les comenté que en la primera conferencia en Londres, en 1920, se habló de que había una revista mensual que se publicaría en cuatro idiomas, en inglés, francés, castellano e italiano. Bueno, a los pocos años, después de la conferencia de París, se dieron cuenta que los recursos para producir en todos esos idiomas eran insuficientes. Entonces, se adoptó que solo regiría el uso oficial de dos idiomas, el inglés y el francés. Tampoco había una estructura regional, el movimiento estaba en los diferentes países y todos esos países se relacionaban con la organización mundial. ¿Qué ocurre? Que la propia guerra mundial provocó que las asociaciones de América se vieran afectadas por la falta de contacto con sus pares de Europa y de otros lugares. Entonces, empezó a surgir en América, con el impulso de varios países, notablemente Estados Unidos, notablemente Brasil, notablemente Argentina, notablemente Venezuela, Colombia, México, Cuba. Esos países impulsaron que se estableciera una estructura de carácter regional. Y se hizo una conferencia preparatoria que se hizo en Estados Unidos en 1945, antes de que terminara la guerra, para coordinarse a nivel de lo que hoy en día es la región interamericana. Y formalmente se convocó una primera conferencia SCAU interamericana en Bogotá, Colombia, 1946. El coronel Wilson, que era el director de la oficina en esa época, fue, obviamente, a ver qué están haciendo estos tipos en América que quieren hacer rancho aparte, que se quieren separar. Y se dio cuenta que no, no era cuestión de separarse, sino de crear un mecanismo que favoreciera la promoción del movimiento y sobre todo la producción de material de orientación. Porque no se olviden que si el material estaba solo en inglés y en francés, en los países en que el movimiento todavía no tenía los recursos propios sólidos, era muy difícil que se produjera las producciones y las ediciones. Entonces, el realizar una conferencia interamericana promovía que por lo menos se hiciera un esfuerzo para coordinar la producción de un material en común que mantuviera las líneas básicas, aunque después estuviera ajustado a la cultura de cada país, en los idiomas más usados en el continente. El inglés ya estaba, además que siempre en Estados Unidos y en Canadá hubo muchos recursos para publicar. Y aparte de los esfuerzos que habían hecho individualmente países como, como mencioné antes, Argentina, Colombia, Venezuela, México y Cuba en castellano y Brasil en portugués, se impulsó un esfuerzo gigante para producir de manera coordinada material para todos. Así surgió en la región interamericana, muy tempranamente, la editorial Scout Interamericana, que ha sido un brazo de la oficina regional durante décadas y ha seguido bajo diferentes rótulos y con diferente emblema, ha seguido publicando material hasta nuestros días. He metido este entremés para indicar que la región interamericana fue la que inauguró el concepto de regionalización del movimiento. En muchos lugares no se veía necesario, en la propia Europa fue tardía la organización de la región, porque no veían una necesidad, porque tenían todo ahí, todo más o menos a mano. Con los años empezó a surgir la región de África, la región árabe, la región del extremo oriente, le llamaban, después con el tiempo se llamó de Asia-Pacífico, y la región europea, que finalmente también se constituyó. Llegamos así a la época en que se había ido Daniel Spray, de la oficina, estaba Richard Lund, y el comité encargó un estudio, un estudio que estuvo financiado por una fundación de Estados Unidos, se me fue de la mente, un estudio sobre el desarrollo del movimiento en el mundo, y perspectivas para alcanzar a más jóvenes en más lugares. Entonces buscaron a un estudioso, que era un doctor en ciencias políticas, y un especialista en sociología y en educación, en psicología de la educación también, de origen húngaro, pero naturalizado suizo, Laszlo Nagy. Laszlo Nagy, que vivía y trabajaba en Ginebra, fue contratado para hacer ese estudio, y él estuvo durante un par de años haciendo el análisis del movimiento, y se le pidió que formulara una propuesta de cómo ampliar el alcance del mismo. Laszlo presentó los resultados del estudio en la conferencia mundial que se hizo en Seattle, en Estados Unidos, en 1967. Y él siempre lo contaba, yo fui muy muy amigo de Laszlo, él contaba que le dijeron, mire doctor Nagy, usted está promoviendo una medicina, pero la mejor manera de saber si la medicina funciona, es que usted la tome, y si usted la acepta bien, entonces lo demás la vamos a tomar. ¿Qué significaba eso? Que él proponía que el movimiento se internacionalizara más, piensen que Ottawa es una ciudad capital, pero en la época que estamos hablando, no todo pasaba por Ottawa, entonces estaba como perdida respecto de las grandes fuerzas del movimiento. Entonces obviamente él propuso llevarla a un lugar más internacional, y él era de Ginebra, y Ginebra era la sede de un montón de organizaciones vinculadas a Naciones Unidas y otro tipo de organizaciones internacionales, la propia Suiza era un lugar así, en otras ciudades de Suiza estaban otras organizaciones partiendo por el Comité Olímpico, etcétera, y efectivamente la organización se reestructuró y Laszlo fue contratado como secretario general de la organización. Hay una diferencia muy importante entre lo que había pasado antes con Huber Martin, con el coronel John Wilson, con el general Daniel Spray y con Richard Lund. Ellos eran directores de la oficina internacional en esa época, después mundial. Pero Laszlo fue, la constitución fue reconstruida, reformulada, para que hubiera un secretario general como miembro del propio comité. Entonces el comité tenía sus miembros electos desde los diferentes países, pero además tenía un miembro más que era el secretario general. Entonces la diferencia es que esa figura pasó a tener una gravitación mucho más grande en el movimiento que la que habían tenido los predecesores, que había sido muy, muy importante, pero ya Laszlo le trajo una onda mucho más renovada. Además, piensen lo siguiente. Hasta Dick Lund, todos habían sido de corte profundamente británico, porque incluso Spray, que era canadiense, era de corte británico, o habían estado vinculados a la diplomacia o a la milicia, y acá aparecía un estudioso de las ciencias políticas y de la sociología. Incluso había sido su experiencia porque él había sido ayudante de Piaget en sus estudios. Entonces ya el movimiento entraba en una onda diferente. De la época de Laszlo surge no solo una enorme expansión, el movimiento superó los cien países miembros en la época de Laszlo. El movimiento superó los quince millones de miembros en el mundo en la época de Laszlo. Y el movimiento alcanzó, él, la consolidación de sus estructuras regionales en la época de Laszlo. Que fueron años muy fructíferos. Que duró hasta el año... Él se retiró en el año 88. Laszlo mismo había sido scout de joven. Él había sido scout como niño en Hungría y después había sido jefe de unidad. Y retoma el movimiento ya como adulto en el año 68 cuando asume la oficina y la organización en su conjunto. Yo no veo ningunas intervenciones, preguntas, comentarios, ni sé si me están escuchando o no me están escuchando. Sí, te escuchamos perfecto, pero es como que... Nada. Te escuchamos con la boca abierta, Alberto. Así que, seguramente, como hacían en los comentarios, vamos a esperar a que termine la disertación para hacer preguntas. Porque la verdad que está muy interesante. Así que continúa tranquilo, Noaz. Bueno, espero no decir muchas barbaridades. Sigo con la misma onda. El movimiento se internacionalizó, la conferencia se siguió haciendo durante muchos años, cada dos años, el Jambor y cada cuatro. Y alrededor de los años... De mediados de los años 80, ahí en la época en que... Ahí veo algo que escribe. Que escribe Gustavo. Es demasiado eso. En los años 80, se ve que la carga era muy grande tener una conferencia cada dos años. Entonces, se pasa la conferencia a tres años. De hecho, si ustedes recuerdan, más o menos, en el año... hubo conferencia en el año 81, en Senegal, año 83, que ya no me acuerdo dónde fue, y era el año 85 en Alemania. Y la siguiente ya se pactó para el año 88, que se hizo en Australia. Entonces, ahí ya se hizo el salto. Pero igual quedó, porque no se podía descalzar también, quedó una para el año 90, que se hizo en... en París, en Francia. Y después ya se saltó, de nuevo se entró a la lógica de los tres años. Entonces, después ya se saltó, si no me equivoco, a la del 93. Las conferencias regionales también pasaron a ser cada tres años, en lugar de cada dos, como estaban pautadas antes. Esa fue la época también de la transición entre la salida del ASLO y la llegada del siguiente secretario general. El Comité Mundial lanzó, a partir de las conferencias de esa época, una propuesta que era hacia una estrategia para el movimiento SCAO, o para el desarrollo del movimiento SCAO. Ahí es donde surgieron las áreas estratégicas, programas de jóvenes, desarrollo de los adultos en el movimiento, institucionalización o desarrollo institucional, finanzas del movimiento, etc. Fue en esa época, a partir de la conferencia de Melbourne, en 1988. De hecho, algunas de las políticas claves del movimiento se adoptaron a partir de la siguiente conferencia, la del 90, en París, o las políticas de adultos que se adoptó en 1985, en Alemania, o poco tiempo después. Me confundo con alguna fecha, pero esa fue la época en que aparecieron las políticas. Piensen lo siguiente, que Gilwell había sido la experiencia de formación unificada que partió en 1919, pero tardaron varios años, hasta los años 50, para que la propuesta de Gilwell se hiciera mundial. Y en el 61 se la formalizó como política de formación de los adultos. Pero esa misma formalización y gran expansión provocó que en el 69, en la conferencia del Zinqui, Gilwell perdiera su condición de Centro Mundial y la formación de los animadores adultos pasara a cada asociación individualmente, con la orientación de las oficinas regionales. Unos años después, en la conferencia de Montreal, en el 77, la formación de los formadores que todavía estaba bajo el control del nivel mundial, pasó a cada asociación. Entonces, cada uno de estos pasos que estoy comentando son hitos que fueron ocurriendo mientras el movimiento iba creciendo y expandiéndose. Se enfrentaba a diferentes realidades culturales, se enfrentaba a diferentes realidades espirituales, por ejemplo. Desde muy temprano, desde los años 20, se estableció una coordinación entre los scouts que eran patrocinados o animados o impulsados por la Iglesia Católica Católica. Y años después, empezaron a constituirse coordinaciones de los scouts impulsados por el Islam. Y así, hasta ahora que existen una media decena de coordinaciones de nivel internacional para scouts que están patrocinados o animados desde diferentes corrientes espirituales. Católicos, apostólicos, Islam, ortodoxos, judíos, etc. Todo ese tipo de cosas no fueron así que surgieron espontáneamente, sino que fue procesos que duraron años, a veces décadas, hasta que alcanzaron su consolidación. El mismo tema de producir material fue un tema que siempre fue muy complicado porque la propia organización a veces no tenía suficientes recursos. Estoy mirando ahí a mi espalda que ustedes ven la enseña, ahí, no, ahí. La enseña mundial, Wilson creó en el año, mi bien entró ahí por el año 39, él creó la primera enseña mundial, que era la flor de lisa en plata, en blanco, sobre un fondo morado, y que tenía un doble círculo, un doble círculo por fuera donde estaban los nombres de los continentes. Entonces decía América, Europa, África, etc. ¿no? Y solamente en los años 60, no, acá, solamente en los años 60 se diseñó esa enseña que está ahí, que es la enseña que usamos como enseña escabundial, y dejó de ser la enseña de la organización, la enseña de la oficina que era, y del comité, que era la que había sido desde el año 39, para pasar a ser la enseña de todos, hasta antes de los años 60, por decir así, antes del año 70, vamos a poner una fecha redonda, antes del año 70, cada organización, cada chico en su uniforme, chica o chico, usaba la enseña de su país, a partir del año 70, se empezó lentamente a generalizar la idea de que hubiera la enseña de todos, la enseña mundial, en el uniforme de cada miembro del movimiento, de hecho la bandera que se hizo en esa época, porque la primera bandera había sido con la enseña que era solo de la oficina y del comité, y así se le llamaba, la bandera del miró, la bandera del comité, cuando se hizo la primera bandera con este, siempre me confundo a donde me da la cámara, con esa insignia, en los primeros años se le decía la bandera del buró, porque todavía no estaba la idea de que era la bandera de todos, la bandera de la organización mundial del movimiento SCAO, siempre la organización procuró mantener su, como pudiera decir, la fidelización de su simbología, por ejemplo, en los años 50, la organización legisló sobre la inseña de madera, el aro de Gilwell, el anillo del pañuelo, y el pañuelo mismo de Gilwell, y definió cómo eran y cómo se podía administrar, entonces, hoy en día, cuando uno ve que de pronto aparece el uso del collar y del pañuelo en personas que están en organizaciones que se han ido, que están aparte de la organización mundial, eso técnicamente es incorrecto, porque es utilizar un emblema que pertenece a otro, o sea, yo, por ejemplo, no me puedo poner la rueda de rotary si yo no soy de rotary, no me puedo, no puedo realmente usar legalmente la cruz roja si no soy de la cruz roja, porque todas esas son insignias protegidas que corresponden a organizaciones específicas, de la misma manera, esa insignia, la insignia de la mundial, insignia mundial, esa insignia es de la organización mundial del movimiento scout, no es de toda la persona que se diga scout, o que diga que adhiere a los ideales del movimiento, perfecto, la persona puede adherir a los ideales del movimiento, puede llamarse scout, puede considerarse scout, y puede ser considerado scout por otros, no hay ningún problema en eso, pero la insignia que corresponde usar, no es la mundial, sino una que definan para sí mismo, me explico lo que estoy diciendo, lo mismo con el pañuelo de Gilwell, la insignia de madera y el árbol de Gilwell, son emblemas que están sobre los cuales el movimiento legisló a partir de la propia propuesta de Biden Powell, quien asistió a todas las conferencias, hasta que ya se hizo muy viejo, se fue a vivir a África y ya no estuvo más, pero hasta el año 37, él estuvo yendo a todas las conferencias e impulsó una serie de acuerdos para mantener la unidad del movimiento tanto como fuera posible, y esos acuerdos incluían emblemas, incluían denominaciones y demás, me dirán, bueno, pero eso tiene que estar registrado, no, 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 es más allá del problema de si alguien lo registró y obtuvo un número de patente o un número de registro legal en un determinado país, me estoy refiriendo a un tema ético, al tema ético de utilizar un emblema que a uno le corresponde o no le corresponde, pero me fui para otro lado, pero eso es parte de la realidad que hemos vivido, entonces, así las cosas en los años 80, se lanzó la estrategia para el movimiento escado y recurrieron para sustituir a Laszlo que se jubilaba ya, de hecho a Laszlo le extendieron la edad porque él cumplió 65 en el año 86, si no me equivoco, y carrera del 21 y le extendieron dos años, él se jubiló recién a los 67 y recurrieron a un a otro doctor en ciencias políticas suizo también, también de ahí de Ginebra, en realidad cerquita, que había sido el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja y que también había sido escado de chico y dirigente animador adulto educador en el movimiento desde jovencito, Jacques Morellón. Jacques Morellón, que también lo cuento entre entre mis amigos, cuando digo cuando digo de alguien que lo conocí o que sea amigo es porque realmente es así, a Spray lo visité en su departamento en Ottawa, con Laszlo nadie he compartido piezas en viajes con Jacques Morellón he estado en su casa infinidad de veces y he compartido también actividades con él infinidad de ocasiones. Jacques Morellón hizo una obra gigantesca, el movimiento saltó a más de 140 países durante los 15 años o 16 que él estuvo al frente y se hizo una enorme obra de refinamiento educativo del movimiento. Piensen que todas estas cosas llevaban un gran proceso de pensamiento y en muchos casos esos procesos de pensamiento quedaban restringidos al grupo de la gente del país donde se había hecho. Pero con la internacionalización más fuerte del movimiento en esos años Morellón impulsó que muchas de esas ideas se diseminaran de manera muy muy amplia y se ve en una profusa producción de documentación no solo de la oficina central en Ginebra sino de las oficinas regionales en los diferentes continentes. Otra cosa que surgió en esos años fue que se recuperó el asunto del multilingüismo si bien se conserva hasta la época de Morellón el asunto de que el inglés y el francés son los dos idiomas oficiales de la organización se adoptaron una serie fueron adoptados una serie de idiomas con un carácter de lenguas de trabajo o cooficiales a tal punto que en la conferencia scout mundial es posible expresarse no solo en inglés y en francés sino también en castellano en árabe y en ruso y ese es otro capítulo que tenemos que mencionar porque la época de Morellón coincidió con la caída de las estructuras de el los socialismos reales por ejemplo año 89 Morellón llegó en el año 88 en el año 89 fue la caída del muro de Berlín y la al año siguiente la reunificación entre las dos Alemanias y en el año 91 ya en esos años desde el año 88 venía la glasnos y la perestroika en la antigua Unión Soviética y en los años 91 colapsa y se desmembra la Unión Soviética el movimiento scout había estado prohibido así como lo orden había estado prohibido en muchos países durante décadas de hecho en muchos países partiendo por la propia Rusia y la Unión Soviética en su conjunto había sido reemplazado por la Unión de Jóvenes Pioneros que era un brazo del como sobol de un brazo juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética yo conocía muchos de ellos porque con los años al poco tiempo del derrumbe de la Unión Soviética resurgió el movimiento scout entonces algunos de los que habían sido pioneros pasaron a ser scout y me comentaban me decían dice era es totalmente distinto porque lo que vivíamos en los campamentos la experiencia era enseñanza política enseñanza política partidista y ahora el enfoque es educativo de una manera amplia a mí me tocó ir a dar cursos en aquella zona yo cuando la oficina estaba en Yalta yo estuve trabajando ahí para presentar junto con Dominique Benard el manual para dirigentes de la rama scout que hacían el debut del ensayo con el material traducido al ruso en borrador hasta que después se publicó formalmente entonces ahí tuve oportunidad de conversar con gente que era de Bielorrusia de Rusia de Kazajstán de Azerbaiyán etcétera de diferentes países y por eso experimenté lo que se vivió en esos años si ustedes se acuerdan fue hacia el final de la época del Aslo y el comienzo de la de Morellón fue el desastre de Chernobyl y en esa ocasión la organización mundial del movimiento scout impulsó un programa de de llevar chicos que habían sido víctimas de todo ese problema de Chernobyl a otros países de manera que pudieran pasar un periodo de vacaciones y demás entonces de alguna manera las autoridades rusas y de otros países empezaron a adquirir confianza en el movimiento porque había veían que había una onda positiva y no una onda de confrontación el asunto es que el movimiento se expandió y resurgió en muchos lugares donde había estado dormido o prohibido directamente durante muchos años y así al cabo de los años en que estuvo Morellón ya entrando en el siglo XXI el movimiento ya estaba presente formalmente en la organización había más de 150 países que tenían una organización scout nacional inscrita en la organización mundial y había otros como 40 países donde estaba de manera incipiente o en proceso de registrarse como miembro de la organización mundial al punto que a esa altura ya entrando al siglo XXI quedaban quizá media docena de países donde el movimiento permanecía o prohibido o inexistente por razones diversas pero esa situación más o menos se mantiene parecida hasta hoy en día incluso se dieron casos muy muy interesantes por ejemplo los scouts en Israel existen desde hace muchísimo tiempo y es una federación donde hay scout abiertos scout judíos scout islámicos scout cristianos y todos están federados en una en una estructura pero desde hace muchísimo muchísimo tiempo pero con el con la estructuración política de palestina de la nación palestina también surgieron escouts en palestina que estaban desde mucho tiempo pero sin una organización formal y el problema fue que a la hora en que palestina quería inscribir la organización en la organización mundial se requería que fuera un estado que fueran scouts en un estado que tuviera la categoría de país reconocido internacionalmente como país porque esa era la regla que tenía la constitución entonces que ocurrió que los scouts de israel presentaron la propuesta a la organización mundial para que se hiciera una enmienda de las reglas de manera que los scouts de palestina pudieran ser miembros de pleno derecho en la organización mundial del movimiento estado independiente de cómo se resolviera su estatus como estado lo cual es un ejemplo muy interesante de cuestiones que a veces vemos con antiojera y que no nos damos cuenta que dentro del movimiento scout alcanzan una dimensión que fuerza la realidad hacia otro lado por ejemplo yo me acuerdo que había scouts mezclados independientemente de su color de piel en África del Sur en Sudáfrica incluso en la época del apartheid los scouts burlaban el apartheid para de todo modo mantenerse en las mismas unidades scouts de diferente color de piel como eso hay infinidad de cuestiones scouts que fueron parte de la resistencia en la época de la segunda guerra mundial etc y he tenido la fortuna de de conocer experiencias muy muy interesantes por ejemplo con scouts de Vietnam porque el movimiento estaba presente en Vietnam del Sur cuando terminó la guerra de Vietnam y se unificó todo el país el movimiento no desapareció sino que durante algunos años estuvo se estuvo sin mantener su inscripción en la organización mundial pero siguió activo y con los años se volvió a a extender de manera muy muy importante así llegamos ya como les decía entrando al siglo 21 y a la época en que se retira Jacques Morellón el comité abrió un concurso y entre todas las personas eligió a un médico italiano especialista en medicina tropical y especialista también en políticas de salud en salud pública y profesor de administración de la salud y de otros temas en Italia Eduardo Missoni y eso nos acerca un poco más a nuestros días porque Eduardo estuvo ahí unos cuatro años en el movimiento a cargo de la organización mundial ya llevo bastante tiempo no quiero entrar en los últimos detalles de los últimos años porque ya es muy fresco y sujeto a interpretaciones más personales la oficina con el tiempo fue sacada de Ginebra y fue llevada a Kuala Lumpur en Malasia que es donde está en este momento después de Eduardo hubo otros dos secretarios hasta el actual que hay en este momento que es de nacionalidad jordana no sé qué otros comentarios les gustaría que hiciera hay material para esto como les decía si uno rebusca este libro Scouting 250 millones de Scouts en los años 80 y después en el 2007 escribió este escutismo mundial que también tiene mucha mucha información y recuentos de las épocas de las diferentes épocas del movimiento y si uno se mete en internet encuentra de lo divino y de lo humano todo lo que fue pasando en diferentes momentos las dificultades cómo fueron superadas las dificultades la expansión el crecimiento etcétera y se siguen incorporando organizaciones hasta hace poquito yo leí que fueron incorporadas las islas las islas Salomón si no me equivoco como la organización número no sé 170 de la organización mundial quizás bueno amigos no sé llevo ya como una hora y cuarto dándole este no lo quiero hacer más largo de lo que corresponde entonces no quiero aburrir no sé pregunta manifestaciones violenta de descontento no sé lo que eso todavía no todavía no Alberto si hay algunas preguntas la verdad que hace que vuela el tiempo porque todos te estamos escuchando por demás atentos a ver hay algunas preguntas por ejemplo Marcelo y Marco ahí te lo voy a mostrar y las preguntas en el chat no veo nada en el chat yo bueno ahí yo te estoy poniendo en la pantalla las preguntas que te están haciendo lo que pasa es que lo tenía lo tenía cerrado ahí está está bien no hay problema no hay problema ahí Marcelo pregunta si cuadrado así que eso todo lo que estamos aprendiendo si no no seríamos pescados vamos aprendiendo aprendemos haciendo este a mí y a todos nos pasa lo mismo bien ahí Marcelo preguntaba si todos los elementos ¿no? como el pañuelo de Gilwell el el digamos el pasapanuelo del cabeza de turco el símbolo digamos de la flor de lis internacional y demás si están registrados ¿no? porque yo creo que interpreto la pregunta que hacía Marcelo cuando vos ingresás o inscribís un nuevo grupo por ejemplo en Escado de Argentina nosotros tenemos que respetar determinado simbolismo que no podemos usar símbolos que ya se utilizan para por ejemplo o colores que tienen que ver con el pañuelo o símbolos en el caso nuestro de nuestro grupo nos hicieron cambiar parte de la simbología como el lazo que tenía originalmente nuestro pañuelo que lo tuvimos que sacar porque pertenecía al organismo mundial pero todos estos elementos están registrados a nivel mundial Alberto no por eso les decía que lo que hay lo que hay son acuerdos de la conferencia acá mundial respecto de toda esta simbología y por eso les decía que esto constituye mucho más una cuestión ética que una cuestión ledal ahora la organización ha impulsado durante muchos años por ejemplo cuando se hizo toda la política de comunicaciones el scout boom cuando se impulsó la política de comunicaciones y la política de publicaciones y la política de emblemas distintivo hace de estos unos 20 años 15 años se impulsó que las asociaciones nacionales registraran los elementos que les parecían pertinentes en su legislación nacional pero eso como ustedes saben tiene un costo a veces es importante porque uno si uno quiere registrar algo lo tienen que registrar por clases entonces si uno quiere registrar la palabra scout la palabra scout en inglés no se puede registrar como tal porque la palabra scout es una palabra de parte del idioma ahora vos podés registrar la palabra scout como marca en otro idioma que no sea el inglés pero tenés que atenerte a la legislación de tu país que en algunos casos si la palabra ya ha pasado a formar parte del dominio público porque es parte del idioma generalizado no te la no te la permiten registrar y de nuevo si vos la registras para qué sé yo para uso para ropa deportiva alguien te puede hacer una revista con el nombre scout porque no es ropa deportiva entonces como vos tenés clases para registrar se convierte en un proceso infinito con un costo gigantesco y sabemos que nuestras organizaciones no son organizaciones que nadan en la abundancia entonces depende mucho de la situación de cada país la propia organización no tiene recursos para de hecho no existe salvo determinadas cuestiones muy poderosas algunas marcas que conocemos una forma muy sencilla para registrar algo de manera absoluta que rija en todo el mundo eso no prácticamente no existe e incluso esas marcas de carácter comercial muy poderosas han tenido problemas porque en algunos países se ha podido violar ese registro para hacerlas para hacerlas de otra manera por favor en Argentina tenemos el fenómeno este Viro Viro sacó la primera patente comercialmente exitosa de este asunto del bolígrafo de la lapicera bolillo que llamaba dispositivo para escribir con punta loca así se llamaba hubo un señor Reynolds de Estados Unidos que era un comerciante viajó a Argentina descubrió el asunto y compró 24 ejemplares de birome porque era una barca compró 24 ejemplares de birome se los llevó a Estados Unidos puso a un equipo a trabajar y le hicieron según dice la historia suficientes modificaciones menores como para que fuera algo distinto y con eso sacó una patente en Estados Unidos que era otra cosa pero en el fondo es lo mismo él vendió durante algunos años la Reynolds ball pen pero como la vendió muy muy cara no tuvo mucho éxito y Viro le vendió rápidamente a Eversharp y entonces Eversharp la comercializó como la original después Eversharp le vendió a Parker y Parker bueno la historia es muy muy conocida y le vendió al varón Marcel Vig la patente también y de ahí la Vig la Vig pero ¿qué quiero decir con esto? que no es que porque alguien registre algo en algún lado eso va a tener efecto universal no lo tiene de hecho está llena la historia del mundo de cuestiones que han sido utilizadas más allá del tema por eso yo lo planteé desde el otro lado no lo planteé y lo dije expresamente no es tanto de si está registrado o no está registrado el asunto es más bien de tipo ético porque nosotros tenemos un código de conducta que le llamamos la ley la ley de escape entonces si tenemos un código de conducta es un poco raro se sale del mar genético que si yo no estoy en la organización esté aprovechando los emblemas de la organización porque confundo al público en el fondo si yo uso el pañuelo de la encina madera pero yo no soy de la organización que tiene el pañuelo de la encina madera estoy confundiendo al público diciendo yo soy de ello no, no soy de ello yo decidí personalmente irme y estoy en otra cosa ¿me entienden la idea? entonces va mucho más allá del problema del registro o no el registro es un tema ético ¿alguien lo hace? hay gente amiga mía que lo hace bueno, perfecto está bien yo ni los voy a ni los voy a crucificar ni cortarle la mitad pero a esas mismas personas se los he dicho están incurriendo en una en una falta de tipo ético porque en su momento se comprometieron a funcionar de acuerdo a unos ciertos principios de conducta y los están alejando lo mismo cuando alguien o sea es muy común que alguien por cuestiones de poder por cuestiones de enfoque por cuestiones de de persona lo que fuera no le gusta donde está le parece que no lo puede reformar desde dentro entonces decide hacer rancho aparte y formar otra cosa perfecto pero cuando forma la otra cosa si se empieza a apropiar de los elementos los emblemas y demás en el fondo está diciendo ah yo lo quiero hacer como lo hacen ellos mejor que lo hacen ellos pero sin ellos y los voy a cascotear desde acá no no tiene mucho sentido hacer ese tipo de cosas cuando alguien me dice sí pero qué sé yo yo puedo practicar fútbol y no estar en la FIFA sí por supuesto y hay organizaciones que practican fútbol y no están en la FIFA pero para participar en lo que la FIFA ofrece tienes que estar en la FIFA independientemente de si sea limpio ordenado honesto o no es como se ha organizado lo mismo yo puedo hacer cualquier deporte este independientemente de que esté reconocido por el comité olímpico pero para participar de manera federada en lo que el comité olímpico ofrece tengo que estar en una federación que esté en el marco de una organización olímpica nacional y que a su vez esté afiliada al comité olímpico internacional con esto es exactamente lo mismo y puse ejemplos como de la Cruz Roja Rotary Lions International Cámara Junior etcétera 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 simplemente lo comento para que se sepa por qué está ocurriendo Alberto con respecto a lo que vos justamente estás hablando supongo que más de uno debe estar también intrigado tal vez voy a hacer una pregunta indiscreta ¿no? o políticamente incorrecta pero existen otras asociaciones que en algún momento se separaron de la organización mundial del movimiento Scout prácticamente al poco tiempo de crearse o de fundarse incluso mientras que vivía y participaba Bad Empower a propósito de esto que estás comentando vos existen otras asociaciones ahora no recuerdo bien los nombres exactos como una especie de federación internacional por decirlo de alguna manera de los Scout tradicionales ¿en qué momento sucede esta separación sobre todo de del movimiento mundial y se debió porque digamos las malas lenguas cuentan de alguna manera que incluso se quisieron separar del mismo Bad Empower en un primer momento creando nuevas asociaciones ¿es correcto esto? como mencioné antes siempre ha habido conflictos entre personas por razones de de diversa naturaleza uno de los conflictos que surge es por el poder otro conflicto a pesar de que honestamente ¿qué poder te da el ser jefe de los voy a Estado? es un poco una falta de auto objetivación o sea pensar que uno tiene poder porque está de directivo o de coordinador o de lo que fuera que le toque hacer pero bueno hay personas que lo viven como una cuestión de poder y eso ha habido enfrentamiento también hay problemas de enfoque de visión hay que pensar que por ejemplo en la época de Biden Powell tan temprano como el año 1909 había un comisionado que era el comisionado del Gran Londres que era Francis Bain Francis Bain era un pacifista a ultranza y él pensaba que Biden Powell que también era pacifista no era suficientemente pacifista como a él le gustaría que fuera por eso estoy hablando de son cuestiones que mezclan el tema del poder con el tema de las visiones de los puntos de vista Francis Bain también había tenido su experiencia militar como Biden Powell pero él era de manera pacifista más radical que Biden Powell era más contemporizador y veía el tema de que si los escados podían servir a su país incluso desde la fuerza armada no lo veía como problema para Francis Bain eso era anatema entonces Francis Bain hizo un primer sisma y él se paró y se llevó consigo como era un líder muy carismático muy capaz se llevó consigo un montón de tropas en esa época y armó una asociación aparte como él era un hombre con muchos recursos y él tenía una villa una casona en Italia él impulsó una experiencia internacional de esto entonces creó una especie de organización que extendía el movimiento su organización que tenía en Inglaterra a Italia bueno se pueden buscar en la historia y ver qué le pasó él se quedó perdiendo sus recursos perdió su fortuna perdió todo posible y la organización a la larga fue desapareciendo quedó prácticamente en estado larvario y se reabrió se renovó hace comparativamente pocos años no estoy diciendo ayer pero hace comparativamente pocos años frente a los años que tiene el movimiento en su conjunto o sea duró algunos años y ahí desapareció eso es una cosa tan vieja como el mundo yo he conocido cualquier cantidad de gente incluso amigos cercanos míos de diferentes países que formaban parte de organizaciones que se habían separado del tronco común y es perfectamente entendible porque es humano hacerlo así ahora siempre cuando uno se separa trata de diferenciarse pero diferenciarse por la apuesta máxima decir miren yo soy más Biden Powell lista que Biden Powell ¿me explico? o sea es la constante yo siempre lo he visto en muchos lugares que quien se ha separado ha tratado de mostrar que no nosotros tenemos la forma pura de movimiento Estado nosotros tenemos la forma más original la forma más tradicional la forma más exacta la forma más la forma en que por ahí leo alguien que decía que la organización se desvía eso es una mirada un poco a mi juicio superficial del tema porque la organización no es un ente abstracto que está allá la organización está formada por sus organizaciones miembros sus organizaciones miembros constituyen una conferencia en esa conferencia tienen capacidad de proponer de incidir y de de reformar y de ajustar entonces si la conferencia o la organización alguien percibe que se está desviando entonces lo lógico es que sus organizaciones miembros corrijan ese tipo de desvío en lo personal yo estoy en el movimiento Estado desde mediados de los 60 de los tempranos 60 yo no he yo no he visto que se haya desviado igual cuando se habla de cuestiones de comer de comercio de finanzas siempre siempre las finanzas han sido vistas como un recurso a veces demasiado como una palanca como una manera de apalancar y el movimiento ha pasado por situaciones conflictivas debido al uso de las finanzas como mecanismo de palanca pero pero no han afectado a mi juicio de nuevo y yo no soy autoridad yo no soy la organización ni soy autoridad ni tengo ningún cargo estoy hablando de la experiencia vital no ha influido en una pérdida del enfoque educativo todo lo contrario la organización ha ido la vez pasada me preguntaban cómo ve ahora el movimiento y yo decía lo veo tan dinámico como era años atrás o sea el propio Biden Powell cambió infinidad de veces su propuesta cuando alguien dice no porque nosotros hacemos el escautismo puro de Biden Powell pero cuál cuál de todos porque Biden Powell tuvo muchos escautismos tuvo muchas propuestas este tuvo muchos enfoques y los fue ajustando a lo largo del tiempo lo que pasa que alguno a lo mejor ha leído solamente una de esa forma y no ha tenido la precaución de leer y de investigar de ir a buscar la documentación y leer paso a paso cómo fue evolucionando el propio pensamiento de Biden Powell Jack Morellon solía decir algo muy interesante lo suele Pato Carras lo suele decir muchas veces Jack decía nuestra principal tradición es la innovación porque eso lo introdujo Biden Powell John Thurman director del campo de Gilwell desde el año 46 47 hasta el año 69 él decía la tradición es un buen sirviente pero un mal amo no estoy hablando de un pescado cualquiera o sea yo soy un salame más pero estoy hablando de salames gordos de salames de muchos kilos de peso Biden Powell innovaba y cambiaba John Thurman decía que la tradición es un buen sirviente pero un mal amo Jack Morellon decía nuestra mejor tradición es la innovación entonces yo realmente no yo difiero mucho cuando se habla de que la organización se desvía que los principios de Biden Powell están siendo mancillados no porque no no hay no hay una forma formal de hacer determinadas cosas por ejemplo Piero Bertolini fue un gigantesco educador italiano y que produjo muchas cosas hay hay un hay un texto de educación y cautismo de él que es buenísimo y si uno lo analiza por ejemplo él considera el asunto el fenómeno de las patrullas verticales y las patrullas horizontales y él considera que hay dos maneras de enfocar el sistema de patrullas la patrulla horizontal es que por ejemplo en un colegio todos los chicos de sexto están en patrulla con compañeros de sexto los de séptimo están en patrulla con compañeros de séptimo y así y la patrulla vertical él la ve en grupos que están fuera de colegios que están qué sé yo no sé en un club en un sindicato en una parroquia en un cuerpo de bomberos donde hay chicos de 14 de 13 de 12 y de 11 en una patrulla entonces la llama patrulla vertical y la patrulla horizontal y hace toda una teoría sobre eso y uno puede estar de acuerdo puede diferir puede puede estar violentamente en desacuerdo etcétera yo he visto los dos fenómenos los dos fenómenos funcionan los dos modelos funcionan yo prefiero la patrulla vertical donde hay diferentes edades pero es una preferencia mía yo no puedo anatematizar a otro porque dice no porque la única manera es la horizontal y decir no porque la única manera es la vertical no son cada uno se baja del caballo como más o menos su conciencia le dice y como aprendió a hacerlo pero yo veo a veces cuando con muchos temas hoy estaba hablando con otro amigo a veces se piensa que la única manera de hacer espiritualidad es hacerla así están los que dicen la única manera de hacer espiritualidad es con una religión específica y hay otros que dicen la única manera de hacer espiritualidad es sin ningún tipo de religión los dos están equivocados los dos están equivocados porque yo tengo un derecho humano de manifestar mi fe de la manera que buenamente creo y mi conciencia me dicta y también tengo el derecho humano de no tener ninguna fe y de cambiar de fe entonces decir que la única espiritualidad es esta o esta es una manera de reducir el movimiento a una cosa muy simple es como si yo te diga mira el movimiento te ofrece un asado completo con asado de tira con vacío con chinchulines con tripa gorda con morcilla y que se yo eso te ofrece el movimiento no yo te ofrezco pan y agua porque la única manera de hacer el movimiento es pan y agua entonces son ofertas reduccionistas que tratan de acomodar el movimiento al particular sentir de cada persona tiene derecho a sentir sienta todo lo que quiera mi amigo pero no le imponga esos sentimientos a los demás no le milique el movimiento a otras personas no le no le diga a los demás como hacer sistema patrulla como creer como como acampar etc hay cierta norma básica ojalá que no deje rastro ojalá que no deprede la naturaleza ojalá que no ensucie los cursos de agua y para eso tenemos ejercicios aprendizajes y demás que yo no le puedo decir mira para las carpas tiene que haber exactamente 25 metros de distancia entre uno y otro e ir con la cinta métrica a medirle el campamento a ver si lo montó o no lo montó o está prohibido o permitido llevar un grupo electrógeno no sé sus condiciones son las que le dirán si le corresponde o no le corresponde si le conviene o no le conviene si el bienestar de los chicos amerita o no amerita el que él llevar un grupo electrógeno Jack Morellon me contaba que el hermano de él que murió en una escalada él era scout y el hermano de Jack Morellon le decía dice no debiera ser considerado campamento scout si el joven tiene que caminar menos de un kilómetro para traer agua potable era una mirada era una mirada o sea hoy diríamos eso es abuso abuso de los derechos humanos hoy en día nadie te autorizaría un campamento donde tenés que caminar un kilómetro para hasta la fuente de agua potable por eso me lo contaba Jack Morellon por eso él era muy partidario de eso nuestra mejor tradición es la innovación y él me decía imagínate donde nos habiéramos quedado si mi hermano hubiera sido el secretario general habría cinco escabos en el mundo porque ¿quién está dispuesto a estar en un campamento donde tiene que caminar un kilómetro para la fuente de agua potable? yo estoy caricaturizando pero lo estoy caricaturizando con ejemplos tomados de la vida real entonces desconfío un poco cuando se hacen juicios tan tan estrictos tan estrictos respecto de cosas que no parecen ser suficientemente conocidas como para hacer esos juicios por ejemplo por ejemplo el escolarizar el movimiento el escolarizar el movimiento el movimiento siempre tiene que ser de la manera más abierta posible entonces hay una propuesta o modelo de objetivos educativos pésimo nombre objetivos educativos un nombre pésimo porque en educación el concepto de objetivo viene desde la milicia a través de la empresa pero bueno limpiemos eso por un lado los objetivos educativos en el movimiento escabos deben ser vistos como señales camineras por ejemplo las señales camineras son todas importantes pero no todas son imprescindibles ni siquiera son todas apropiadas para cada persona doy un ejemplo si yo no veo una señal que dice tirar basura es un delito multa tanto acá en Chile es muy común multa tantas UTM unidad tributaria mensual ok yo no necesito la señal ¿por qué? porque yo tengo conciencia de que no debo tirar basura entonces ¿qué hacemos? ¿eliminamos la señal caminera de no arrojar basura? no porque hay infinidad de personas para las cuales esa señal caminera es relevante porque eso constituye un aprendizaje tener esa señal caminera en el movimiento los objetivos creativos cumplen ese mismo propósito el mismo propósito que cumplían los tests que Biden Powell accedió a poner en 1910 cuando el comité lo lo impulsó a que reglamentara un poco más eso él decía esto es una especie de orientación para que el joven sepa más o menos por dónde caminar pero no necesita no todo objetivo educativo que esté en la propuesta insisto en la palabra propuesta es relevante para todos los jóvenes hay algunos que serán irrelevantes y también habrá jóvenes que requieran otros objetivos que se los propongan para sí mismos no sé si me explico porque ni siquiera se trata de vivir a objetivazo porque los jóvenes no vienen a cumplir objetivos vienen a disfrutar a pasarla bien a jugar los objetivos son señales camineras que le ayudan más o menos más o menos ojo de buen cubero ver cómo van encaminándose cómo van encaminándose no es una cosa que si bueno cumpliste tres objetivos y medio acá te pongo la enseña no eso es una mecanización que no tiene nada que ver con el concepto de evaluación que yo contaba la vez pasada de hacer aflorar lo valioso lo fuerte que está abajo entonces de la misma manera cuando se trata de de restringir el movimiento a determinadas notas distintivas de él sin mirarlas en su conjunto es como yo puedo usar la biblia para justificar las atrocidades más grandes yo puedo ir al levítico y decir que es posible vender a la hija como esclava yo estoy pecado porque estoy usando fibras de diferente naturaleza en la misma ropa y eso está en el levítico está prohibido por Yahvé me entiende la idea o sea yo puedo hacer cualquier ejercicio y sacar de contexto un elemento que a mí me pareció relevante y hacer un juicio sobre todo un conjunto a partir de una generalización y puedo tomar al todo por la parte entonces cuando alguien de pronto hace reflexiones sobre toda la organización mundial a partir de un detalle está tomando al todo por la parte y a lo mejor esa parte que está tomando no es suficientemente relevante como para considerar el todo no sé si fui claro o me fui por otros caminos pero no, no por demás claro Alberto un poco destacando lo que vos decías es lo que en guía para el jefe de tropa BP decía de alguna manera que el educador el dirigente scout tiene que ser aquel que le brinda las herramientas no tiene que ser el que sabe todo por ejemplo sino que le brinda las herramientas para que el joven el scout aprenda todo lo que necesita y obviamente un poco lo que vos planteás llevándolo a nuestro contexto por ahí la realidad que nosotros tenemos en Latinoamérica no va a ser la misma realidad que de un país árabe donde las herramientas que podemos llegar a utilizar en nuestra región son diferentes a las que si fuera digamos tan estructurado no servirían a lo mejor en el país árabe o viceversa ¿no? nosotros de alguna manera tenemos que ser utilizar las herramientas que necesitamos dentro del movimiento para que nuestros chicos reciban lo que necesitan ¿no? pero creo que queda más que claro lo que planteás incluso incluso Javier el tema que el ejemplo que acabas de dar me viene de anillo al dedo porque yo 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 he vivido muchas experiencias de trabajo en la región árabe entonces un material supongamos material X de la región interamericana consultado con un profesor de educación jefe del director del departamento de educación de la universidad de Rabat de la universidad nacional en la capital de Marruecos este material lo tenemos que traducir al árabe y distribuirlo por todos lados eso mismo conversado con un dirigente de Arabia Saudita diciendo este material es demoníaco este material está en contra de todo lo que el islam proclama entonces vos me decís un país árabe ¿cuál país árabe? porque los dos son países de mayoría islámica pero uno es el Magreb allá contra el Atlántico y el otro es la cuna del islam entonces recorres varios miles de kilómetros entre Marruecos y Arabia Saudita y para uno es un material perfectamente utilizable y para otro es la abominación más grande porque el islam condena todo lo que está escrito aquí entonces por eso es muy peligroso a mi juicio y muy injusto generalizar sobre determinadas cuestiones del movimiento que no conocemos a fondo yo creo que les contaba la vez pasada por el libro lo que me pasó con Esumung el comisionado general de los escados del comisionado del ejército ejecutivo de los escados de Mongolia yo creo que se los contaba o no lo conté o sea estaba yo en un yamborí creo que fue en el de Tailandia y estaba tenía un stand ahí donde tenía libros de la región interamericana en inglés y se apareció un tipo que parecía Gengis Khan grande un metro noventa grandote parecía Gengis Khan y me ve el material se presenta y me dice la próxima edición de esto va en Mongol como en Mongol y dice si mira nosotros estuvimos durante años entre la Unión Soviética y China Mongolia encerrada de pronto el mundo fue cambiando entonces nosotros empezamos con los escados y empezamos a ver y nos compramos el material de Corea el material de Taiwán el material de Hong Kong el material de Japón el material de Singapur el material de Filipinas que eran las grandes asociaciones que producían material educativo de calidad lo tradujimos lo revisamos hicimos los borradores revisamos hicimos experimentos y ninguno funcionaba y un buen día nos caen esto en inglés lo leímos lo experimentamos lo probamos y dijimos esto es lo que hay que hacer digo pero es un mundo te das cuenta que esto está pensado en castellano con un poco de portugués y después que se hizo y se produjo se tradujo al inglés y a ti te llegó esto pensado en castellano y portugués traducido al inglés a una cultura totalmente diferente sí pero sabes cuál es la ventaja de esto que esto está pensado con un criterio abierto dice entonces yo lo voy a traducir al mongol digo lo vas a adaptar no lo voy a traducir le voy a cambiar la foto y hace así me dijo gracias porque hizo así le voy a poner fotos para que para que parezca que es nuestro y así estiraba los ojos ¿no? para decir para que parezca criollo para que parezca mongol dice pero los dibujos los conceptos las ideas el texto tal como está no tengo que hacerle nada lo tengo que entonces qué distancia enorme de un tipo que dice esto lo puedo traducir al árabe y usarlo o esto lo puedo traducir al mongol y utilizarlo y el otro que dice no esto es pecado el Corán condena todo lo que está escrito acá entonces bajo el paraguas del movimiento escao hay realidades tan diversas que yo no me apresumaría incluso lo que dije antes lo que decía antes el que se aparta y cascotea desde afuera bueno él tendrá sus razones a lo mejor ha sufrido mucho a lo mejor intentó hacer cambios y no los pudo hacer y por eso tiene resentimiento y por eso piensa que puede hacer un proyecto más efectivo afuera entonces tampoco lo juzgo simplemente lo constato como una realidad bueno Alberto te hago la última pregunta que te la manda Ricardo Fernández dice dice el año que viene se festeja los 100 años de la organización mundial ¿es correcto? no para ir abriendo el paraguas entiendo lo que dice Ricardo ¿no? y empezar con los festejos lo cual no es poca cosa 1920 2020 ya se hizo de hecho en noviembre noviembre o diciembre no me acuerdo noviembre o diciembre se hizo un encuentro virtual de todos los que en algún momento fuimos empleados de la oficina y estuvimos no sé yo era de los viejos pero había gente más vieja gente que había entrado en los 70 y nos encontramos un par de horas por un sistema por Zoom y demás compartiendo con gente de los lugares más increíbles ya se cumplieron los 100 años lo que pasa que en el marco de la pandemia los festejos han sido muy caseros muy de entrecasa la organización ha publicado en algún lugar los 100 años de la oficina los señales de la conferencia pero como les dije esto partió yo partí contando esto que desde el año 11 hasta el año 20 Biden Pablo estuvo empujando esto y en el año 20 lo formalizó la organización si bien ahí se estableció que la siguiente conferencia sería en París no es que la organización partió en París en el 22 partió en Olimpia en Londres en 1920 lo que pasa es que se dio esa ventana de dos años para que las organizaciones como no estaba el sistema formalizado las organizaciones que se inscribieran hasta el año 22 iban a ser consideradas fundadoras pero no porque la organización no existiera existe desde el año 20 así que ya cumplimos los 100 años Bueno Alberto no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más yo te voy a ir mostrando los saludos que te han mandado de Gustavo de Tortuga Miriam este bueno mucha gente que que bueno te sigue como te dije hoy al principio ¿no? la hinchada te aclamaba en términos futbolísticos este y bueno acá viste con la barra brava no podemos fallarle si no los muchachos nos pasan factura así que un placer como siempre escucharte gente de todos lados de Chile de Perú ahí Henry desde Arequipa bueno un montón de lugares desde Buenos Aires bueno muchísima gente que te están saludando te han dejado saludos igual quedan viste que quedan todos grabados y bueno y a los que nos están siguiendo por favor los que no están suscritos suscríbanse póngale un like así puede ser visto por mayor cantidad de personas y bueno sigue Alberto por favor no puedo dejar de mencionar lo que vi ahí entre medio de las cosas Paul Lubet con Paul Lubet fuimos lobatos juntos así que somos este de esa época o sea ahí lo tenés a Paul claro bueno y también aprovecho a contarles que bueno una primicia el próximo 30 va a estar con nosotros bueno el primer lobo de bronce que tenemos acá dentro del movimiento SCAO que la máxima máximo reconocimiento que se entrega el organismo mundial a alguien que ha desarrollado su trabajo en pos del movimiento SCAO si al Pato si al Pato Carrer lo vamos a tener al Pato Carrer el próximo 30 nos va a estar contando un poco su experiencia lo que significa este reconocimiento así que bueno vamos los invito ya desde el vamos a compartir con el Pato con Héctor Carrer para los que no lo conocen pero creo que el Pato es por demás conocido vamos a estar acá no puede participar el próximo viernes porque justamente es el cumpleaños y a la hija así que me dijo Javi no puedo pero el 30 no tiene problema así que vamos a estar compartiendo también la charla con él Alberto bueno a ver si tengo alguna pregunta más sí por supuesto todo el tiempo una este 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 amigo del arma Paul él era guía de la patrulla León yo era guía de la patrulla Yandú o sea seguimos durante muchos años la amistad y él es el responsable de que mi tótem sea pecarí porque cuando éramos chicos él me estábamos en la reunión de guías de patrulla y me iba escribiendo en unos papelitos con dibujos y me puso chancho él me puso chancho de de apodo y después como era políticamente incorrecto llamar a alguien con el tótem chancho me pusieron pecarí pero a Paul es el a Paul le debo el tótem en el fondo y la otra cosa Pato el otro día comentábamos Pato fue participante del curso en licía madera del año 84 en que yo estaba en la dirección y Pato dice yo era un jefe de tropa más de un lugar periférico que trataba de de aprender algo y yo le comentaba digo no Pato digo yo virado desde el lado de la dirección del curso digo vos ya eras destacado en ese momento ya se veía yo aprendí de mi mentor del lobo de Domingo Rodríguez a detectar cierto fuego y el fuego interior la capacidad de entrega de dar de la alegría el entusiasmo el optimismo el enfoque así innovador y demás en Pato ya se notaba en ese momento en el año 84 cuando él participaba en el curso de licía madera y eso es una cosa que para mí ha sido siempre una alegría tener de amigo a Pato amigo cercano cercano hemos estado hemos compartido muy estrechamente con él y con su familia y que haya sido reconocido de esta manera es para mí una alegría gigantesca realmente o sea como se dice en el código naval Bravo Zulu Pato bien hecho bueno amigo me guste me guste me guste gracias de nuevo cada vez que te escuchamos nos dejás con más preguntas de las que arrancábamos nos contagias ese entusiasmo que tenés y la curiosidad eso es creo que la la característica de un grande de un gran educador pero sobre todo un transmisor de experiencias creo que uno de los que más valora en los grandes educadores que tenemos dentro del movimiento scout que hacen que lográs que nos quedemos con la boca abierta durante una hora hora y pico escuchándote y como por ahí decían todos seguí seguí no importa el tiempo te seguimos escuchando la verdad que es un placer un placer escucharte agradecerte en nombre de todos que una vez más haya estado no creas que va a ser la última porque te vamos a seguir como dice Javier de Tucumán sacándote el jugo y bueno tenés tanto para dar que bueno para nosotros es un placer poder escucharte no te queremos quitar más tiempo tenés que obviamente cenar con tu familia y bueno agradecerle también a tu familia que nos permite robarte esta hora dos horas en diferentes viernes para poder compartir todo lo que sabes bueno voy a disfrutar porque vino uno de mis hijos con uno de los nietos y se van a quedar a dormir antes que se duerma porque el chiquito cumple dos años dentro de unos días así que cuando gusten cuando gusten espero no haber aburrido mucho y este y abrazo grande y hasta la próxima bueno gracias Alberto un abrazo grande para vos y un saludo para todos los que estuvieron presentes bueno a disfrutar del nieto y a disfrutar del hijo saludos a tu familia gracias